Mentiras, mi voz, aún no ha muerto, solo he tomado un nuevo aliento. Tristeza y un gran vacío dejó el fallecimiento del cantante Elkin Ramírez, fundador y vocalista de la legendaria banda de rock Kraken, quien falleció el 29 de enero luego de permanecer internado durante varios días en una clínica en la ciudad de Medellín. Esta leyenda del rock en español dejó un gran legado para los amantes de este género musical. Vestido de cristal, lenguaje de mi piel, muere libre, corazón felino, no me hables de amor, ave negra, entre otros éxitos que se quedarán grabados por siempre en el corazón de sus seguidores. Primero, lamentar profundamente, se va a una leyenda del rock latinoamericano, que es Elkin Ramírez, una de las mejores voces que ha podido dar este país y en Latinoamérica para el rock. Kraken es una legendaria banda que junto con Rata Blanca y con otras bandas de Latinoamérica durante décadas, hicieron el gusto de muchos aficionados, de muchos amantes de la música de este género. Vivas para ser por temor, la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente. En julio de 2006, en Buga, los amantes del rock en español realizaron largas filas para ingresar al estadio Hernando Azcárate Martínez para disfrutar de la presentación del cantante Elkin Ramírez y su banda Kraken, junto a otras leyendas del rock en español, quienes hicieron vibrar al público en un concierto brindado por la administración del licenciado John Harold Suárez Vargas en el marco de la Feria para Todos. En la Feria para Todos tuvimos la oportunidad de llegar aquí con su música, con su vestido de cristal, con lenguaje de tu piel, con tanta música linda, hermosa y con ese mensaje maravilloso para la juventud y para las demás personas que asistían a los conciertos. Tres veces estuvo Kraken en Buga con Elkin Ramírez y guardamos un profundo cariño, admiración por ese ser humano, por ese artista, por esa persona que se lleva un legado gigantesco y que deja una historia para todos los amantes del rock. Elkin Ramírez guardaba un gran amor por Guadalajara de Buga. Nosotros en Buga lo sentimos porque hay una historia muy bonita. Elkin Ramírez estuvo en Buga, viviendo en Buga en su adolescencia, por razones personales, con sus diferencias con su familia. Elkin Ramírez, el titular de Buga. Titán del rock, vivirá por siempre en el corazón de sus seguidores.